Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Me llegó a dar susto un poco la música y todo. ¿Sí o no? ¿Qué tal, chicos? Bien, 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 maestra. También me dio miedo. ¿Sí, cierto? Bueno, les voy a dar más. Y les vamos a contar a propósito de qué es esta música y de qué es este globo. Hoy se estrenó la segunda parte de IT en todos los cines del país. Sí, ya la está rompiendo. Y la verdad es que no es una invención esta historia de este payaso, asesino. Hace décadas que conocemos de esta historia. Es más, Stephen King no se habría basado en una ficción, sino todo lo contrario, en un hecho real. Hoy día, de la mano de Salfate, vamos a saber todos los entretelones y la historia de este payaso asesino, Salfate. Exactamente. Como a veces decimos por acá, cuando la realidad supera la ficción, todos saben de que la gran segunda parte de este remake, ¿cierto? De IT, el payaso asesino, o eso también, como se menciona esta novela de uno de los más grandes escritores del cine, de literatura, de terror, de todas maneras, como es Stephen King. Como bien decía Eva, estamos bien realizando imágenes de esta segunda parte que mezcla, tal como exige la novela original, el pasado y presente adulto de este grupo de esfervedores, como se hace llamar, que son estos amigos, niños, pueblerinos, que siendo muy pequeños tuvieron que enfrentar a un ser maligno que prácticamente termina traumándolos y ellos sin siquiera sospechar, va de nuevo en su búsqueda cuando ellos son personas grandes, con familias disruptivas y con la idea de que ellos regresan al pueblo natal para vengarse finalmente de todos ellos en el colectivo. Además, sumarle, como dice la historia, que en Derry, que es como se llama la ciudad, donde ocurren los hechos de que cuenta IT, el payaso o este ente maligno aparece cada, no sé, son 28, 38 años, una vez más, para poder hacerse de los jóvenes los cuerpos que estén por el lugar para poder alimentar, y por eso dice que flotan, porque los tienen en el fondo todos flotando dentro de su propio imaginario. Entonces, esto es como, se enfrentan nuevamente a una fuerza maligna que regresa. Perfecto. Y eso es bastante importante porque es el meollo final de la historia. Yo la primera parte la vi a título personal, a mí no me gustó cinematográficamente hablando. Sí, pero... Era muy predecible, no me gustó. Ahora, la historia no dejó de fascinarme, porque al final es una historia real, de un vecino que forma parte de una comunidad que se viste de payasos para reencantar a los niños y poder llegar hasta ellos y asesinarlos. Absolutamente, porque quizás Pennywise, el payaso de la película, es un referente icónico respecto a las películas de terror, pero la verdad es que la historia en la cual está basado es infinitamente peor. O sea, es de una brutalidad que incluso los intentos que se han hecho de llevar esto al cine, así como volverlo una versión ficcionada del hecho real, han fracasado porque finalmente se dan cuenta que nos pueden mostrar gráficamente la acumulación infinita de horrores de John Wayne Gacy, que es el nombre de la persona real... Detrás del payaso. Detrás del payaso. Pogo el payaso. Estamos viendo el rostro de uno de los asesinos pederastas más terribles que jamás ha conocido la historia dentro de los psicópatas asesinos en serie de Norteamérica, que entre el año 1972 y 1978 asesinó, abusó sexualmente y en su gran mayoría enterró en su propio sótano a más de 33 jóvenes y niños, 33. Y el traje de payaso era ni más ni menos que parte de su carnada para ser invitado a ciertos eventos y ver cómo funcionaba el hogar de estos pequeños o sencillamente para que ellos se acercaran sin problema y sin miedo a él, que ahora no sé cómo lo hacían porque su expresión como payaso es tan terrorífica como de la película que se estrenó el día de hoy. Como todo... Ahí lo estamos viendo. La foto del payaso fue una solución. Ese es su personaje de payaso. Pogo el payaso. Hay un detalle. La clave mucho de los psicópatas y asesinos en él es que hay en la historia de Estados Unidos tienen como VTK, por ejemplo, mantienen dos líneas. Uno que es la perversión, que es algo que comparten casi en su intimidad y que obviamente cuando comienzan los asesinatos la dejan salir a vista pública pero sin embargo tienen que tener una fachada tienen que tener un envoltorio que haga ver que todo está bien que tú tienes una familia, te des un trabajo, vives bien saludas a tus vecinos todas las mañanas particularmente que él era considerado... De hecho, eres un buen vecino. Era muy buen vecino, era muy considerado en la comunidad. Tengo una estrategia más macabra en todo caso disfrazarse payaso, ¿no es cierto? Para ser como más amigable, para la familia, para los niños. Es un león vestido de cordero literalmente. Exactamente. O sea, un lobo, perdón. ¿Tiene alguna preferencia en edad o en sexo a la hora de atacar a los niños? Porque, por ejemplo, me imagino que a lo mejor si ya tenían 16, 17 años ya no era tan atractivo para él como un niño 8 o 9. Entre 15 y 21 aproximadamente sin embargo también estuvo con personas mucho más adultas, digamos incluso con quien se inició en su primera relación homosexual que hasta ahí, digamos no hubiera habido ningún problema pero finalmente después vino acompañado y ya vamos a entender por qué de que en realidad curiosamente él odiaba a los homosexuales Sí pero es el único tipo de vínculo amoroso, íntimo que él de alguna manera apetecía siendo que odiaba a los homosexuales y por otra parte también tenía una preferencia con una literatura extensa en su casa respecto a cómo amar o en sociedades que en algún momento en distintas épocas amaron a niños pequeños entonces, wow una cosa bien distorsionada Sácame de una duda ese patrón de tener relaciones homosexuales pero odiarlos a la misma vez es muy repetido en muchos psicópatas que hemos analizado acá ¿cierto? Es como una negación de lo que hacen Exactamente y traspasan sus propias culpas y las vergüencias porque tienen un envoltorio cultural que no les permite digamos, llevar a cabo Asumirlo hidalgamente Exactamente comienzan normalmente a convertir en víctimas o amantes A lo mejor también puede haber un modo de operar que en el fondo con estas relaciones que al parecer no le hacen sentido o no le gustan ¿no es cierto? No se conectan emocionalmente ¿Puede haber algo de eso? Es que tiene que ver generalmente con los padres de esa represión por ser homosexual desde muy chico se tiene un impulso y finalmente la represión de tu padre o tu madre depende del caso es lo que te genera ese odio a algo que tú realmente deseas Bueno, lo que tú planteas es verdad y en este caso está identificado es el padre Nace en 1942 en Chicago y la adolescencia particularmente la niñez en realidad de John Wayne Gacy es terrible Tiene un padre alcohólico que los golpea a todos por igual ¿Por qué? Porque les da porque digamos su frustración la reparte en cachetazos a su esposa a la hermana John Wayne Gacy particularmente y también a él de niño que él siendo muy sensible la verdad es que en algún momento él tenía ciertas preferencias de hobby que no era común del resto de los niños sobre todo en esa época que ya comienzo los años 40 que tiene que ver con la jardinería y con la decoración de interiores fíjate le gusta le gusta que las cosas se ven más bonitas cuando están ordenadas y todo lo demás y el papá por supuesto esto lo encontraba un horror que quería que su hijo fuera feo de hondo peludo y se daba cuenta que tenía cierta sensibilidad muy femenino lo encontraba delicado y que digamos era muy afectado en cuanto a llorar por las películas y todo él decía no sabés que soy poco hombre y tenía un particular gusto por pegarlo ahí tenemos un testimonio de la psiquiatra forense Helen Morrison que hablaba finalmente cuál era el trato y la denostación del papá de John Wayne Gacy a él cuando era apenas un niño qué horror o sea lo denostaba justamente haciéndole ver que era según las palabras de la psicóloga un blandengue y que si quería ser como una niñita justamente agarrándose de estos gustos que eran distintos y que al papá le chocaban y lo hacían sentir casi que que era una y castrador también un padre castrador hay algo importante dice tú nunca llegarás a ser nadie y esa frase es la que más lo marca porque finalmente John Wayne logra en su vida a lo que sería a nivel profesional hacerse cargo como de de una como compraventa de autos todo gracias a la familia de su mujer porque él se casó se casó con una mujer y tuvo familia que tenía una empresa y logró tener un muy buen puesto una buena casa etcétera o sea era muy marcador el hecho de que le dijeran que no iba a ser nadie porque buscó a pesar que iba en contra de su impulso ser alguien y desgraciadamente además en ser un asesino también logró estamos hablando de él después de décadas quiere decir que hasta en lo malo logró marcarse en el tiempo siendo un asesino en serie muy connotado logró resaltar de la peor forma de la peor forma exactamente como hay un dicho tan increíble que por ahí dice cuando un papá denosta a su hijo rara vez logra que el niño odie a su papá pero se va a lograr que se odie a sí mismo y eso va a reventar por algún lado y es tremendo es fuerte es súper fuerte así como cierto Karen ¿quién es? es la hermana de John Wayne Gacy Pogo el payaso y fíjate que de a poco este niño que era golpeado por sus gustos personales comenzó a generar una coraza y esta coraza se convirtió en donde cuando a él le pegaban él no mostraba expresión alguna ya no lloraba ya estaba tan acostumbrado que se quedaba mirando ni corría la cara esperando el charchazo y finalmente comienza a cultivarse las raíces de una psicopatía que después revientan con todo a quien escuchamos ahora es a Karen la hermana de precisamente uno de los más grandes asesinos en serie de todos los tiempos atención ahora a esto imagínate ya el ambiente y el sistema de defensa que ha generado este niño estamos hablando de 5 años o sea ¿qué tan niño? 13, 14 no, 5 años y el papá lo charchetea todos los días y él ya con 5 años a esta altura recién iniciando su vida escolar ya le vienen a pegar y él no corre la cara y no se puchero nada o sea tiene blindado toda esa emoción de una forma terrible bloquea las emociones y viene algo peor a los 6 años un vecino alguien que vive digamos a 4 casas de la familia un día y notando digamos que este niño como que no responde frente a la agresión y que no es de acusar lo rapta por un momento por así decirlo y abusa sexualmente de él y ahí esto le generó un cortocircuito porque ¿qué pasó ahí? sin justificarlo pero sigue explicando terminan de demolerle el software humano a un niño que tiene apenas 6 años y que lo que conoce de la vida es lo que te gusta está mal los hombres adultos tienen el derecho a pegarte digamos y corregirte a base de golpe y como tú no reclamas digamos puede venir otra persona que ni siquiera es alguien conocido tanto tuyo y abusar sexualmente de ti o sea a este niño a los 6 años lo acaban de destruir por completo o sea no quedó nada o sea quedó un armado como decía Lama inventado de piezas que sabe cómo responder para pasar por alguien normal que come camina se toma todo el almuerzo y hace su obligación al colegio pero que de él ya lo que quiere y lo que sabe para dónde va no hay nada o sea la base de todo ser humano y sobre todo de un niño es la seguridad acá él no tiene seguridad ni siquiera en su casa sale a la calle y abusan de él o sea sin justificarlo ahora me cuadra un poco este odio digamos primero la tendencia a tener relaciones homosexuales que por eso abusa de los niños a los que secuestra como payaso pero a la vez el odio parió porque en el fondo él fue uno de esos niños fue abusado de todas maneras ahora es increíble no solo la coraza que genera este pequeño sino que teniendo una educación tan bien como dice Kenita tan fragmentada porque entre que iba al colegio no aprendía nada por los golpes a veces faltaba y todo lo demás termina volcándose hacia una esponja a su cerebro que se vuelve alguien muy inteligente y termina acudiándose hasta la edad adulta con la elite norteamericana en proyectos educativos siendo él a lo largo de su carrera como un representante de todo lo que tiene que ver con nuevas ideas sobre reformaciones educacionales y todo lo demás a tal punto que luego inicia una carrera política y le va excelente bueno psicópata político pega en el va de la mano pa'lguno de todas maneras a tal punto que es reconocido por el entonces presidente o postulante a Jimmy Carter y si tenemos una fotografía donde sale junto a su esposa Rosalind Carter con John White ahí lo tenemos reconocido hombre vinculado dando clases de educación cívica y sexual en los colegios los colegios más elitistas y más conservadores ahí lo invitaban para hacerle clase a los niños sobre cuál era el correcto comportamiento en cuanto a educación cívica y comportamiento sexual impactante alguien que estaba pero roto por dentro en estos dos temas precisamente o sea podríamos decir ya está simulando todo que es como un resiliente pero de mentira porque finalmente logra revertir en positivo todo lo que lleva adentro pero lo que lleva adentro también lo tira hacia el lado oscuro un monstruo que en algún momento iba a salir de la jaula absolutamente porque odia a todos odia a todos y hoy día está haciendo un trabajo excelente donde todos lo admiran que es un gallo inteligente brillante un gallo moralmente impecable y que todos quieren tener una foto con él porque la verdad es que él es un ejemplo a seguir y adentro que hay hay un niño destruido no hay un hombre grande o sea por fuera es un hombre que se hizo admirable exacto ¿no es cierto? y por dentro destruido fragmentado como era absolutamente ahora ¿qué es lo que pasa? como bien nos contaba Lama él se casó con Marilyn Myers y en 1967 se va a vivir con esta mujer que tiene un próspero negocio la familia de ella y a él se lo pasa lo hace en cargo es un hombre que da confianza su suegro le dijo compadre bienvenido a la familia usted se hace cargo del negocio mantenga y tenga bien a mi hija a todas las demás tenga hijos los tiene con ella ¿cuántos tiene? y él le dijo un problema tiene dos hijos no recuerdo dos exactamente y hasta estos puntos estaban educados pero todo es una simulación pero es una simulación buena simulaba ser una persona moral simulaba ser un profesor simulaba ser un buen político simulaba ser un buen padre y simulaba ser un buen esposo y todos le creían porque realmente lo hacía bien pero en realidad nada de eso le importaba que curioso que haya sido padre porque con la infancia que tuvo y con la vida o sea abusado por sus vecinos abusado de otra forma por sus padres que curioso que tenga hijos que los traiga al mundo pensando que podría ocurrirle lo mismo absolutamente ahora creo que en esta superación y en este darle a su padre por saco por tanto que le dijo que no iba a hacer nada tenía que cumplir con el sueño americano que era la casa linda el perro la mujer y los hijos toda la razón bueno vemos muchos casos de personas que son abusadas que después deciden no tener hijos no convertirse en madre y en padre y desde el punto de vista de Bert Hellinger las constelaciones familiares habla que siempre un niño ¿no es cierto? cuando es pequeño frente a un hecho traumático ya sea un abuso violencia lo que sea siempre crea una lealtad inconsciente hacia un padre y una lealtad inconsciente hacia el otro así que no es raro que si fue abusado en este caso puede haber creado una lealtad consciente hacia el abuso o sea inconsciente hacia el abuso y una lealtad consciente a como lo rechazo ¿lo entiendes? pareciera que también sumando lo que dice María Eugenia John Wayne John Wayne Daisy lo que busca es durante toda su vida aplacar este sentimiento dentro esta sed de abusar y matar que era lo que lo termina motivando a ser que termina siendo con la con la con matrimonio con hijos con buenos trabajos y finalmente esa naturaleza que se le fue formando cuando lo fragmentan de pequeño termina por superarlo ya yo creo que tú tienes toda la razón tiene un fuego por dentro que él estuvo todo el tiempo echándole agua fría con comportamientos de normalidad y en algún momento no aguanta más cuando no aguanta más cuando su esposa estaba teniendo en el hospital a su primer bebé a su hijo John que se llamó igual que él John Wayne Gacy le puso John también a su hijo él como se desliga decide no participar en el parto se saca el pillo también es un punto se va a un bar se está con un amigo y tiene su primera relación sexual de carácter homosexual con este amigo que él mismo va a comentar de cierta manera que no sabe cómo una cosa llevó a la otra y ahí es cuando él dice ¿sabéis qué? esto soy yo y comienza sin darse cuenta no el reconocimiento de su homosexualidad sino que por desgracia venía todo lo otro acompañándolo que era un odio parido a prácticamente cualquier cosa tenemos el testimonio que fuerte pero es curioso porque esta relación es absolutamente consentida sí completamente lo que pasa es que yo yo siento que él tiene un tema entre el deber ser para todos y lo que es por supuesto entonces él tiene un personaje construido tan potente que cuando lo contrasta con lo que él quiere hacer se odia a sí mismo y ahí recuerda lo que su padre le inculcó que es odio a sí mismo que es lo que yo hago está mal y no me lo puedo permitir y todo esto se le mezcló con un odio parido a sus propios gustos o sea es que ustedes entiendan en voz chileno la media cagada que tiene una cosa tremenda es como un árbol de pascua que como que se va adornando cartel de padre de hombre exitoso de esto de esposo que se yo pero en el fondo por dentro está absolutamente destruido y mira me hace sentido que él dice una cosa los trago y después termina en su cama o sea como que si le hubieras preguntado antes de que ocurriera eso él no hubiera sido hubiera dicho no como se te ocurre que va a pasar eso pero viste que el inconsciente que se habla de que nos hace actuar tomar decisiones acciones desde el 95% y 5% solamente conscientemente hay calza que en su inconsciente puede haber tenido este tema con el con la con el como se llama con el claro no pero con conectar con otros hombres y tener intimidad con otros hombres con ser homosexuales y es lo que pasa él de alguna manera con esta primera relación homosexual donde él dice ya pues si finalmente esto es lo que quería mi esposa está teniendo mi primer hijo y yo no estoy ni ahí en realidad y ahí él se suelta pero que es lo que pasa todavía él no se ubica porque él nunca ha sabido lo que quiere entonces está tratando de acoplar las piezas y sabe que tiene que volver a la casa con una esposa con la cual tiene que cumplir con sus deberes conyugales con su papá seguir un hombre de negocio político todo lo que tú quieras y él dice ¿sabes qué? voy a empezar a pedir lo que yo quiero pero que todavía él no sabe bien lo que quiere y comienza con su esposa a ir a club swinger de intercambios de pareja porque tiene tal nivel de sexualidad reprimida claro y trata de acomodarlo a lo que la sociedad le dice como debe ser que las relaciones íntimas son solo entre un hombre y una mujer pero él sabe que es homosexual entonces ¿cómo trata de hacer un camino para otro lado se le ocurre ser swinger y tener relaciones con mujeres que uno conoce en este intercambio de pareja ahí su hermano dice cuando después se entera de todo esto no tengo idea y en esa pulsión de soltar su sexualidad termina descubriendo de que como odias a los homosexuales y que esto lo prueba con la primera vez que va a prisión es que él dice ¿sabes qué? en realidad me gusta los pequeños los niños porque quiero dominarlo y ahí empieza a aparecer la figura del papá y dice yo en realidad necesito someter a las personas necesito que no me cuestionen nada que si yo quiero hacer lo que quiero es como yo mando y que no me miren en la cara y no me pregunten entonces yo le voy a dar y cuando está en esta pulsión sexual ataca a dos adolescentes y el problema es que abusa de un niño de 15 años Donald Burgess que era el hijo de un senador en Iowa que más encima conocía a esta gente por todos sus buenos roces y abusa del hijo de este senador 10 años de cárcel uy eso fue todo para peor ahí si que ya el monstruo porque en esos 10 años que de los cuales ojo esto se va a no realizar apenas cumplió 16 meses poco más de un año ¿por qué? porque volvió a ajustar las piezas y demostró en esta simulación que había practicado más de 30 años que él era tal preso modelo que los las personas y peritos expertos en el interior de la cárcel lo miraban y decían saben que realmente este gallo se equivocó este gallo es bueno este gallo es un gallo modelo y tuvo un día malo y se metió con este niño saquémoslo antes porque en realidad la sociedad está perdiendo digamos este tremendo personaje de 10 años a un año 4 meses y él sale y ojo y estando en la cárcel le pegó a una pareja de presos así homosexuales que estaban en los suyos va y les pega entonces volvió a encajar sus personajes pero ya él cuando sale bueno ahora no me para nadie y finalmente voy a hacer lo que quiero y ya sabe lo que quiere es homosexual le gusta abusar sexualmente de menores de edad y no conforme con eso le falta algo ya sé lo que es matarlos habla un compañero de prisión tuvo con este año 4 meses que originalmente eran 10 años y explica un poco como lo veían al resto de sus compañeros a John Wayne Gaze there was someone who was struggling with an inner demon that did not have to do with hating homosexuals but with being attracted to them and John hated prison every day that he was there after his father's death a lot of hates including that one became much more powerful and his personality wy oj el primer move que tuvo es muy parecido a muchos psicópatas norteamericanos que es salir de cacería tomar todo todo la noche y empezar a manejar por cualquier lugar hasta que logras identificar a una víctima a la que invita a subir a tu auto y posteriormente abusa de ella antes de que lo que nos va a contar Juan Andrés cree su personaje que es el payaso Pogo bueno que es inmediatamente lo que pasa él sale se divorcia él ya no va a mat primaria él ya no quiere mentir sólo va a mentir lo justo es necesario porque le conviene se tiene que seguir moviendo, pero él ya no va a ser estos personajes que duran 20 horas de marido, trabajadores, no, a la mierda, con todo, dice él, y acaba ya de tener una primera relación de abuso, y dice, esto es lo que yo quiero. Y no estoy todavía conforme porque tengo que ir un poco más allá. Se le abre un apetito insaciable que ustedes, bueno, no sé si lo vamos a poder mostrar, pero en sota, ¿no? Este hombre es un cementerio de niños. Hay un dato que da su compañero de prisión que dice que desde que muere su padre, que en el fondo era el que lo tenía como restringido, porque él dice que su apetito se libera y se vuelve un monstruo. Ya no tiene quien lo tire para abajo. Ya no tiene un fantasma inconsciente que todavía hay alguien que lo juzga. Se acaba de morir el último, pucha, cable a tierra no es correcto, pero el último grillete que me no me dejaba hacer lo que yo quería desde niño, que era mi papá, y ahora él va con todo, y aquí es donde nace poco el payaso, ya nada. Claro, con esto se confirma entonces que todos estos personajes que armó exitoso, de lo laboral, que se casó, que fue padre y todo eso, lo hizo por el papá, para cumplirlo al papá. Una vez que él deja de estar, iba a ser alguien. Exactamente. Para ser aceptado al final por su padre, para ser aceptado por la sociedad, por sus vecinos. ¿Cuándo ya no hay necesidad? Ahora soy yo. Soy yo. Ahora soy yo. Agárrense que viene en curva. ¿Y qué aparece? Aparece un tipo que es experto en el manejo social, aparece un adulto que puede hacer lo que quiere, ya no, porque como adulto no tiene que pedirle permiso a nadie, y con un papá muerto se va a ir, digamos, desbandado, digamos, ahora él es el abusador y va a llegar a un nivel de abuso como nunca antes se había visto en la historia de Norteamérica, quizás del mundo. Nace un alter ego y él dice, yo necesito que me vean y me voy a disfrazar con la última cáscara que es mi personaje ideal que es Pogo el payaso. Tenemos imágenes de cómo es así completo, eso es, que no era ninguna invitación a la buena onda, pero... O sea, yo lo veo y me muero. Mira, imagínate, mira, simplemente le digo esto, imagínate el nivel de carisma que tenía, que con un traje que se ve terrorífico... Es como el payaso antiguo, además. Exacto, que los niños y la familia estaban completamente y lo idealizaban y se encontraban a gusto con él. El nivel de magnetismo y carisma que deben generar y practicar para que con esa cara de un payaso bastante siniestro, la gente igual se le hace. Además, todos sabían que hacía esto gratis. Por ejemplo, tú sabías, oye, tenemos que comprar yo el niño, ¿por qué no hablar con el vecino, con John Wayne, que hace este payaso Pogo y luego viene a hacer gratis siempre con mucho cariño, con muy buena onda? Porque era la única manera de entrar en la intimidad de la casa de las personas y entender cómo podía hacerse parte de ese lugar. Exacto, ¿sabes dónde me meto? ¿Cómo sacó el niño? Oye, Salfa, ¿y este terror de algunos niños por los payasos nace a raíz de esta historia? No, eso se llama colorfobia y eso nace posterior a la Edad Media. Y te doy un dato, en realidad, el nombre significa miedo a las personas con zancos. Y ojo, le voy a decir un dato porque es un tema bien largo, porque se lo preguntaban varios psicólogos secos del mundo mundial, me decían que el miedo a los payasos, así como colorfobia, que al igual es el nombre original de esa fobia, es a las personas con zancos, es el miedo que tienen los adultos de ver a alguien más grande que ellos, al igual como un niño ve a un adulto que no le da confianza. No lo quiero decir como que 100% así, pero se supone que las personas que le tienen miedo a los payasos son las que le tienen miedo a los papás, por algo, absolutamente. Puede ser, claro, los ven hacia arriba y no les dan confianza. Es que tiene sentido. Y los payasos porque son como hombres locos, porque es un adulto, porque un niño dice los adultos, yo confío en los adultos, aquí en serie, pero no así los payasos, en este caso. Es poco confiable, digamos. Tiene sentido lo que está diciendo, Salfa, porque si usted se fijan, los reyes, por ejemplo, antiguamente estaban como en mayor altura y los súbitos y la gente que venía a hablar con ellos y todo, más abajo. Y eso ya energéticamente tiene un poder sobre los demás, estar más arriba. De todas maneras, eso siempre pasa, como el caso de Napoleón que también se hace más fuerte pensando que era más bajo que el resto de las personas. Ahora, ¿les parece si escuchemos al propio John Wayne Gacy cuando ya era una figura pública, o sea, él se creó libros, biografías, imagina la cantidad de estudios en psicología norteamericana que hay para tratar de entender los interticios de la mente de este hombre tan brutal y donde él mismo, porque era un hombre brillante a la hora de expresarse, él dice ¿Quién es Pogo el payaso? ¿Por qué lo crea y qué representa para él? Escuchamos al mismísimo John Wayne Gacy en quien se basó It, el payaso asesino. Atención. Bueno, obviamente decía que podía volver a la infancia, una infancia de alisaca que él no tuvo y poder ser él. Ahora, yo no sé si creer parece falso. Parece falso, Rick. Es que era muy inteligente como todo psicópata. Claro. O sea, manejar muy bien el hecho de dar entrevistas y hacia dónde llevar la entrevista. Ella nos estaba molestando mucho, ella como que la tiraba nomás. A mí me da la impresión de que claramente era una especie de carnada para los niños. Absolutamente. Claro que sí. Yo no sé si hay algo de verdad en eso del mezclado, verdad, mentira, pero... De todas las entrevistas que le hicieron alguna vez comentó que la primera persona a la que asesinó que la apuñaló en el estómago, en la parte del pecho, no sé si lo haya nombrado, lo tenía o ya lo hablamos. Sí, es tan... Él explica que lo que sintió en ese momento cuando ves ahí, cuando ves ahí lamentablemente el chorro de sangre de esa persona y sentir la sangre caliente en sus manos... Tim McCoy se llama. Tiene... 16 años. Es algo que cambió su vida para siempre. Exacto. Ahí ya se activó... En ese momento se dio cuenta que no solamente era poder abusar de ahí homosexualmente o sexualmente... De menores. Sino que además lo que le provocaba ese sentimiento, esa sensación de... Eso es en 1972 y este tipo se da cuenta que le falta algo porque necesita encajar para hacer esto y que no ser cuestionado. Así como estamos hablando en los años 50 y hasta la altura por 60, entonces él necesita que nadie lo cuestionó y entonces se vuelva a casar por segunda vez sin ningún interés, pero encantador, se casaron con él sin ningún problema. Entonces él dice, ya tengo la fachada y ahora voy a buscar niños nomás. Y ahí es donde está Tim McCoy en el año 72 de 16 años en donde lo levanta en un camino así como va haciendo Odeo y lo ve y dice que mira, él puede que tenga, sea homosexual este pequeño y lo convence, lo engatusa, tiene relaciones con él y él así como que entra en la fuerza, como que sí, no, lo estaba iniciando y de repente dice, ¿sabes qué? Así como en la furia, así entre todos, saca un cuchillo y se lo entra en el corazón y como decía Lama y dice, esto es, esto es lo que yo quiero para mi vida y agarra el cuerpo, se lo lleva a su casa con su patrimonio, lo enterra en el sótano y ese va a ser en el primero de 33. Por eso le digo, porque ni siquiera es que termine matándolos para que no acusen el abuso. No, no, no. Sino que es una pulsión. Es como el cierre del acto. Es como el libro, el perfume, lo han leído cuando Jean Bautiste en el fondo mata por primera vez lo que él, la calma que él encuentra, es como esto era lo que yo iba buscando toda mi vida, esto es como lo encontré. Aparte que debe tener para él ciertas simbologías de sanación, cuando está con un niño, cuando le hace lo que a él no le dejaban lo que quería hacer, cuando los mata y los libera, vestido payaso, no, si está, es, claro, o sea, aquí tiene una mente destruida, entonces que está disgregada, como decía Quirita, para todos lados y es como un ser humano, finalmente lo podéis convertir en algo que es más allá que un animal, es una cosa tremenda, un natural animal funciona biológicamente respecto a sus instintos naturales que encajan bien con el mecanismo de la vida, esto es algo que es perverso, o sea, está completamente trastocado. Tiene matices de ritual porque lo enterran en su casa. Sí, claro, muy bien. Cualquier otra persona, tú decís, ¿por qué lo enterran en su casa? ¿Por qué lo enterran, va a un sitio baldío y se deshace el cuerpo en ese lugar? No, tenía que tener esos cuerpos ahí porque finalmente, como decía Ed Kemper, también otro famoso vecino serial de las colegialas, ellos te acompañan, son parte de tu historia de tu vida y quieres revivir de alguna manera el rito y lo que ocurrió. Pero un hombre inteligente como él, por lo que estamos hablando, brillante a esta altura de la vida, sabía que si terminaba con la vida de esos chicos, en algún minuto iban a empezar a buscar a un asesino serial que agarraba niños, hombres además, entre ciertas edades, entonces iba a estar en la mira de la situación. Supo tratar de, como no encontraba los cuerpos, decían que eran niños desaparecidos y en aquella época no existían, los crímenes generalmente eran de adultos y los niños secuestrados, digamos, eran que se perdían o se iban de casa. Entonces, no estaban buscando a alguien con un perfil de asesino en serie tan horroroso porque la cantidad de niños que se perdió en Estados Unidos no se puede decir que tengan un solo autor porque son muchos por todos lados y él los buscaba en lugares diferentes. Cuando él tenía esta nueva empresa, él entra gerente general de su empresa, ya que está haciendo su vida, está haciendo todo lo que no quiere, va y vuelve a asesinar al tiro a un niño de 15 años que era empleado de él y que trabajaba como junior. ¿Cuál era su proceso? Es abordar, hola, ¿cómo estás? Te prometo tal o cual cosa, sodomizar, torturar y finalmente matar y a este otro niño de 15 años esta vez que trabajaba para su empresa, lo mata y lo va a enterrar al lado del otro en su sótaro. Insisto, los dos primeros de un total de 33. Y era el niño como de escasos recursos que a lo mejor tenían familias más disfuncionales y de todo. ¿Por qué no estaban buscando un asesino en serie? El FBI aún no daba inicio a esta oficina que hace estudios de los asesinos seriales para entender cuáles son sus comportamientos y finalmente poder saber cómo buscar, entender cómo piensan. Es más, en muchos de los asesinos seriales de 1970, 80, incluso hasta los 90 se repiten ciertos patrones. vuelven a la escena del crimen, se llevan alguna medallita, como decías tú, no sé, algo que había ahí, un canetidad, algún detalle, incluso partes del cuerpo, partes humanas, dejan cartas. Hay todo un modo pirámide que se va repitiendo y que el FBI logró estudiar. ¿Sabes lo que se va repitiendo acá en el programa? La energía que nos entrega cada noche, XTC, cierto Salfate, que efectivamente era como este ritual que terminaba incluso con medallitas que se ponía cada vez que enterraba y rememoraba cada una de sus batallitas con un difunto en su patio. Justo le preguntaba a Salfate si eran niños que a lo mejor eran, no sé, de escasos recursos, vivían más en la calle, no tenían padres o tenían familias muy pobres que no podían hacerse cargo de él y que efectivamente uno podría sospechar que se fue a otra ciudad, se perdió, pero nunca que lo mataron y menos estar en presencia de un asesino en serie. Lleva ya dos abusos con tortura y asesinato de dos menores de edad enterrados ambos cuerpos en el sótano de su casa de su nuevo y más que falso matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Él está probando porque sabe que los tiene que matar entonces dice voy a... porque sabe que esto lo va a meter en problemas y dice voy a tratar de hacer esto mismo o parecido con adultos alguien de mi misma edad y esto lo hacen un par de oportunidades pero no le gusta y vuelve a los menores de edad o personas mucho más jóvenes pero como no los mataba porque le podían dar la pelea simplemente los drogaba y abusaba de ellos y los soltaba y esperando que con la vergüenza los otros no contaran de hecho de hecho solamente en la historia de John Wayne Gacy dos personas sobrevivieron para contarlo que eran adultos y que sí ellos pudieron dar fe de lo que seguramente le hacía a los más pequeños pero que no terminó en el caso de ellos con la muerte tenemos el testimonio de una de sus víctimas una de las dos que sobrevivió y que de haber tenido menor edad hubieran terminado obviamente en el sótano de John Wayne Gacy atención tengo millones de dudas una ahora hablando en serio si tú estás casado y tienes una familia por segundas nupcias digamos y te pone a enterrar a gente en tu jardín a lo menos tu señora se asoma y dice ¿qué estáis haciendo? estoy plantando geranio alguna situación rara debía ocurrir en la casa lo que pasa es que estaba en una situación muy machista en donde los hombres no tenían que darle explicaciones a nadie hacia lo que querían pero estaba levantando estaba haciendo una fosa para enterrar a un muerto en el jardín si era capaz de derogar a sus víctimas imagínate que tipo de pastilla le podía meter a su propia esposa para que cayera en la noche durmiendo además un sótano piensa lo que donde no se logra salir el sonido hacia arriba y él tenía una buena situación y él tenía candados con el sótano son casas grandes además lo encuentro hasta morboso que lo lleve a su casa a agarrárselos así como al filo de riesgo a lo mejor eso lo excitaba mira tratando de pensar así como una mente súper enferma si algunas personas de los adultos ¿no es cierto? que el abusó y todo eso los dejó en libertad pero sin embargo los niños no en esta mente bastante distorsionada enferma y todo eso ¿no habrá sido que de alguna forma él sentía inconscientemente que al matar a los niños como que los liberaba del dolor? era una posibilidad puede ser porque él como niño tiene que haber tenido mucho dolor los analistas decían en gran parte eso y fue una de las cosas que trataban de solucionar a ver si le daban menos años ¿cierto? cuando fue capturado finalmente y se fue sometido a un juicio trataban de confirmar que estaba loco y que eran imputables pero no es que pagó con cárcel a él digamos pagó con su vida porque no podían dejar vivo a alguien sí no o sea lo más probable es que saliera y se le dio porque hubo un niño que lo hace desaparecer abusa de él lo mata lo entierra en su sótano pero su mamá lo empieza a buscar y es él y gracias a ese niño desaparecido que la policía llega a la casa y descubre lo que había en el interior aquí ya habían 33 niños muertos ¿saben qué? vamos a seguir hablando de esto porque yo encuentro que es una historia así como de terrorífica fascinante porque en el fondo la verdad la maquinaria que armó para lograr matar a 33 niños es impresionante pero además no solo es eso les vamos a contar una historia que una vez más la realidad supera la ficción una niñita se pierde a los 4 años en un tren pasan los años los años los años ¿usted me podrá creer cómo termina esta historia? ah mentira lo vamos a ver a la vuelta de comerciales todo eso y mucho más seguimos en Así Somos esta macabra historia que justamente renace porque se estrena en todo se estrenó hoy día en todos los cines del país y les queremos contar que a partir de ahora nos puede ver por la señal de BTS 706 Full HD así que para que nos vea a gusto tranquilo y mejor todavía pronto en 4K claro la arruga perfecta 706 BTS menos mal la arruga menos mal menos mal mi Jaime lindo que es tonto los labios de Rubí maestro claro los labios de Rubí las comisuras las comisuras ok ¿qué es lo que pasa? yo le he contado de dos personas que sobrevivieron ¿cierto? a los ataques de él porque él los dejó libres porque eran más grandes y que lleva dos niños asesinados ¿cierto? y enterrados en el sótano en su casa así es bueno hay hartos más a él se le imputan finalmente 33 asesinatos de algunos adolescentes pero la mayoría niños de los cuales 29 él enterró en su casa 29 29 gracias al último esto se supo finalmente me refiero a Robert Priest un niño de 15 años que en el día de su cumpleaños que vivía solito con su mamá que lo está esperando con una torta cierto de todo lo demás le dice a su mamá oye voy y vengo para que celebremos me cante el cumpleaños de feliz etc porque conocí una persona que me está ofreciendo un trabajo siendo yo con apenas 15 años puede que ahí tira para arriba en esa empresa ya mi hijo que buena suerte vaya vuelve lo espero con la torta y celebramos el niño nunca vuelve no es terrible que horror y la mamá pasa toda la noche su hijo que tiene un comportamiento impecable un buen cabro llama a la policía de inmediato comienzaban los policías a entender digamos que el ambiente no era alguien que se fugó y le preguntan ¿qué le dijo su hijo? mira que se iba a encontrar con un caballero que conoció la otra vez que le está ofreciendo un trabajo ¿se acuerda el nombre? no así me dijo sí John Wayne Gacy no ¿cómo se llama? John Wayne Gacy perfecto entonces viene y le dice el policía oye pero este no es el vecino que está en el vecino el payaso y le dice ya pero es súper bueno y todo lo demás entonces menos mal que uno de los policías se le ocurre y dice pero a ver búscale la ficha y se dan cuenta que él estuvo 10 años preso claro por obviamente vínculos así o sea 16 meses por abuso 16 meses por abuso a niños sexual claro y después como payaso también andaba en la misma dijo vamos a buscarlo ven donde vive lo van a buscar y le patean la puerta y finalmente él así como que se echaba atrás y dice ya está no zafo está la esposa están los hijos además está el olor dicen que había un olor y el olor ellos lo distinguen son policías digamos que están acostumbrados a encontrarse con esto y el 21 perdón y en este día de diciembre obviamente del año 78 cierto el 21 de diciembre previo día navidad imagínate estaría con el cumpleaños un poco día antes de ser navidad es lo que se conoce hasta el día de hoy como el sótano los horrores en su casa en Norwood Park Township Illinois se encuentran con lo siguiente ahí estaban enterrados los cadáveres de niños de adolescente que obviamente víctimas de abusos de John Wayne 29 cadáveres 29 huesos reunidos de los niños y algunos pudriéndose ahí en el sótano de la casa de John Wayne el último niño también ya había fallecido al cascar y si lo había enterrado absolutamente fíjate como están cavando todo el sótano ojalá lo enterraba en el sótano yo pensaba que lo enterraba en el jardín no, en su casa no, ese era Benjamin Franklin oye, pero tiene razón Eva con 29 cuerpos enterrados en el sótano como nadie de la casa supuso algo se establecía mucho rato salía muy mal olor sólido lo que pasa es que oye, ah fíjate que pasó algo los policías van encuentran llaman ayuda así el tipo no se no se defiende ya ahí lo tienen lo esposan llegaron como 20 policías después llegaron los paramédicos y todo lo demás dos policías no los que lo descubren se retiraron del cuerpo del cuerpo policía porque lo que vieron y no pueden creerlo el horror de ver 29 niños sepultados ahorcados cuchillas no, no quedaron no, o sea quedaron mira, lo que estamos viendo son imágenes reales estas imágenes terminaron generando con el paso de los años no muchos años después una novela del gran escritor de literatura horrorífica Stephen King y finalmente hoy día en todos los cines como ha dicho Eva está estrenada su película lo que me refiero a It el payaso asesino solo que esto pasó en la vida real en condiciones mucho más terribles espeluznantes que superan obviamente por lejos la ficción 36 años tenía en aquella época John Wayne Gacy casado en segunda no, o sea absolutamente pues sí que se dio prisa para ser tan malo sabes que me pasa a mí con este tipo de película una tontera pero que me da la sensación de que si hay alguien que lo pilla volando bajo que tiene problemas mentales y ve algo así termine como siendo este casi que un ídolo y que pudiera llegar a repetir un esquema tan macabro como es bueno siempre te juro que siempre me da como nervio de que haya alguien que prenda con agua en una situación tan dramática trágica como esta dentro del mundo de los psicópatas estadounidenses hay muchos que comienzan su escalada de asesinatos solamente porque quieren imitar a otro viste a mí eso me entiendo películas le mandaban cartas de amor a la cárcel y distintas peticiones y a muchos pasa eso como Jeffrey Dahmer perdón lo que pasa es que son muy pocos porque por desgracia los hay de psicópatas que tuvieron una adolescencia de niñas muy compleja hay algunos que nada tuvieron todos buenos hermanos buenos papás y nacieron con lo que se conoce el gen del mal y vienen mal de fábrica y son de estos niveles de horrores atención finalmente nos habla Helen Morrison esta psiquiatra forense y ojo el último niño que estaba de cumpleaños lo tiró a un río encontramos 29 niños en la casa 12 en el río y ojo acá hay un problema hasta el día de hoy están tratando de identificar de quienes son los cuerpos de esos cadáveres para que el último que se logró identificar esto es una pena tremenda fue en el año 2017 todavía de todo el 78 que lograron ver que uno de los niños era un pequeño perdido en aquella época y su madre luzcó toda su vida y su mamá murió como hace 5 años no se enteró de que yo no sé si es mejor o peor porque su hijo lo encontraron en el sótano de un desgraciado que era un famoso psicópata en la historia y todo lo demás perdón ahora sí la psiquiatra forense habla sobre esta adicción de abuso con conclusión de homicidio en sus víctimas gran mayoría menores de edad vestido a payaso el desgraciado más encima miren de un desgraciado de un desgraciado es tan sencillo y tan terrorífico él podía cometer un acto pero no significa que se sienta y planeara el acto fue casi como si fuera un automata haciendo este comportamiento y una vez el comportamiento fue terminado yo le decía perdón antes se me olvide de que encontraron a un niño que había desaparecido en el 76 y su mamá no vivió para entender que su hijo había sido una víctima de poco el payaso menos mal él es Jane Byron Hackesson y se conocía como la víctima número 24 ¿por qué 24? porque las otras 5 víctimas todavía están tratando de ver quienes eran de otros cadáveres de niños que todavía no saben a quienes corresponden 6 cadáveres que han pendiente todavía ya hay una comisión especial entendiendo quienes son esos esqueletos de niños que encontraron y cuerpos putrefactos en el show de Juan Gacy el juicio comienza de ese hombre que ve en pantalla que inspiró a Pennywise y del payaso asesino a comienzos de los 80 con todas las evidencias que había la verdad es que hubo un debate si su salud mental estaba bien o no que claramente no pero que si era imputable se había que perdonarle la vida y tenerle un hospital psiquiátrico finalmente se le fue todo encima jueces así pero el jurado le dijeron que no no me presenten más informes psicológicos y él cuando estaban sus abogados peleando por último ya en la cadena perpetua este hombre es condenado a la pena de muerte a la pena de muerte y finalmente él dijo bueno yo confeso todo después se retracta pero estaban los cadáveres en su casa ya había sido sentenciado por abuso y todo lo demás en 1994 hasta el desgraciado porque él lo pilló en el 78 le aplicaron la inyección letal y dicen dicen yo esto alguna vez recuerdo lo he visto por ahí o no sé si es parte de los mitos urbanos que cuando él lo están asesinando le preguntan o sea con la pena capital cierto que si tiene algunas últimas palabras él dice sí nunca van a encontrar a los otros 14 o sea no me extrañaría eso no no está todo confirmado pero recuerdo que lo ha visto hace mucho de hecho cuando lo buscó no vi ahí en ningún lado si ya como lo pilló capaz que se censuró a través de los sistemas con el tiempo o sea hasta el último minuto segundo hasta la última exhalación fue malo se jactó absolutamente de su obra que pasó la historia no mostró arrepentimiento y de hecho que de entrevista solamente habla del afán de notoriedad de lo que hizo casi que contándolo como que hubiese creado la vacuna para el cáncer digamos lo que dijo la psiquiatra adicción adicción pero ojo que los psicólogos forenses necesitan entender el pensamiento de este tipo de psicópatas para poder reconocerlos después en sociedad y evitar matanzas como la que vimos por John Wenger totalmente cierto pero eso es lo que necesitan y otros que tú la dejes alegremente y casi que van agloreándote de tu obra ya saben en qué está basada la película que se estrenó hoy día porque caché se pasó se pasó es peor esto es peor esto que original totalmente sabes que pasemos de algo juro y tenebroso que por cierto muy interesante porque además ahora cuando vayan al cine uno va a poder saber en qué está basado en hechos reales y vayamos a algo que yo lo encuentro a lo menos conmovedor una niña cuatro años se pierde en un tren su madre la busca toda la vida imagínese se pierde su hija no tiene minuto de descanso ¿cómo termina esta historia? nos lo va a contar la ama exacto una historia que habíamos contado anteriormente parecida de esta muchacha india que finalmente contrae un pololo en Australia y muchos años después logra ubicar a sus padres el muchacho perdón este niño indio que se había perdido o tú lo vas a loca exactamente la película hasta el momento cuando se encuentra con su madre esto ocurre específicamente en Rusia es una historia en la cual una niña de cuatro años en el año 99 se pierde y durante dos décadas ni sus padres ni ellas cesaron con la idea de volver a reencontrarse uy ¿qué fue de ella cuando niña? eso es lo más extraño ahí no se logra entender realmente que él la tomó que él después la soltó para que ella estuviera durante muchos años a mil kilómetros de la ciudad donde estaban sus padres extraviada pero finalmente al igual que como veíamos en el caso antes logra reencontrarse con ellos tenemos el siguiente titular una niña extraviada a los cuatro años cuando iba en tren con su padre aparece 20 años después en otro país Julia Moisiyenko actualmente 24 años se perdió hacia dos décadas cuando viajaba en tren con su padre y fue encontrada viviendo en otro país finalmente esto es una luz de esperanza para muchos que incluso el mismo caso de Marilyn McCann el cual más allá de lo que puede querer muchas personas los padres jamás van a perder la esperanza de encontrar a su hijo se perdió se perdió los cuatro años en la ciudad rusa de Raizan y después fue encontrada en otro lugar gracias a que su pololo lo ayudó a reencontrarse con sus padres biológicos es una historia que tiene distintos matices porque durante 20 años el padre que iba con él en el tren se sintió culpado durante mucho tiempo estamos viendo el video el mapa se le perdió porque se le fue de la vida mira ¿sabes lo que pasa? el padre iba con él en el tren se había tomado unos tragos de más iban haciendo un viaje y se quedó dormido y en el momento en que despierta la niña no está son dos décadas y tuve una culpa brutal y de no entender dónde está tu hijo y súmale también a una madre culpando a un hombre que no cumplió su rol a cabalidad ese matrimonio se quebró el mismo día que llegó sin la niña estoy casi segura pero más allá de eso millones de preguntas ¿se la raptaron o ella se perdió? punto uno punto dos ¿qué fue de ella en estos 20 años? tuvo una familia como sustituta como en el caso del chico indio que tuvo una familia preciosa nunca se quedó claro una de las teorías que hay es que unos gitanos la habrían sustraído en el tren y se la llevaron casi como un rapto pero finalmente estos supuestos gitanos es algo que no está muy claro ella tampoco recuerda mucho ella recuerda que la fueron cambiando de casa a casa y la hacían mendigar en la calle cuando habían ciertos policías la hacían dormir pero finalmente dejaron un orfanato y en ese orfanato es adoptada por los que fueron sus padres adoptivos que le dieron una buena vida después perfecto ella lo único que recordaba a los 4 años de edad era el nombre de sus padres no la ha pedido solamente el nombre de Pila pero solamente el nombre de Pila el nombre de Pila no la ha pedido y tampoco la elección de su casa por lo cual imagínate el hecho de querer rastrear a tus padres biológicos en el tiempo de vida que tienes después es bastante complejo ¿con qué dato? de hecho tenemos una declaración del pololo quien decide ayudarla quien decide impulsarla a encontrar a sus padres biológicos que nos dice lo siguiente Por eso hay un número de teléfonos. De hecho, lo que conté anteriormente de estos judíos que pudieron haberla sustraído es casi una suposición. Porque no hay ni cámaras, año 99, ni pistas ni nada que te pueda indicar que eso fue así. Y de igual todavía no entiendo cómo lograron encontrar los papás cuando te pasaste. Ahora por ahí al viejo, al papá le volvió el alma al cuerpo. Y no solamente le volvió el alma al cuerpo, sino que su esposa fue capaz de perdonarlo. Y tenemos lo que también piensa su hija 20 años después de lo que pasó su día. Aguántame un segundito porque yo prendía, yo también estoy... De hecho, quiero ver la película que todavía no hace. ¿Y sabés qué? ¿Sabés lo que más llama la atención? Porque claro, en el año 99 el padre había tomado un poco de alcohol, se queda dormido en el tren. También con cierta confianza de que no iba a pasar nada. La niña desaparece. Estos locos rusos. Estos locos rusos comienzan una intensa búsqueda de ella. Finalmente no logran encontrarla en ningún lugar. Y al pasar los años, el año 2017, ahí tal se busca cómo la estaban tratando de arrastrar por esos días. Toma en cuenta que dos décadas después esa fotografía no sirve de nada. No, o sea, ya no sirvía ni para la época. Hemos visto que la policía británica trata de hacer, y la policía estadounidense trata de hacer este, cómo habría ido creciendo con los años, cómo cambia físicamente. Sin embargo, en el 2017, sus padres dan una entrevista y argumentan que mantienen la esperanza de encontrarla. Yo creo que está ese sexto sentido que tienen muchos padres saber cuando a un hijo le pasa algo, y también saber cuando un hijo está con vida y está en otro lugar. De hecho, tenemos un video de la madre de esta muchacha, quien expresa que a pesar de que han pasado casi 20 años, ella se llevó la esperanza de poder encontrarla. Mira. Oye, 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 oye. Ya, ahora, no, es que estoy impactando. Es que lo cuatro increíble. Fíjese una cosa, el padre la pierde, comienza una intensa búsqueda, no hay pistas, no encuentran a nadie, y en algún momento la policía comienza a pensar que el grupo cercano, o sea, los padres o parientes, deben estar los peores sospechosos, tratando de levantar la investigación. Es más, estos padres fueron sometidos al detector de mentiras, al polígrafo. Finalmente, el polígrafo arrojó de que ellos no tenían, y que estaban diciendo la verdad, que su hija realmente se había perdido en este tren, y que ellos no tenían nada que ver con su desaparición. Oye, qué fuerte que en una situación así, como en muchas otras, incluso de niños cuando aparecen fallecidos, muertos, los papás sean los que, además del dolor que están viviendo, sean los primeros en estar en la mira del cuerpo policial, y te estén interrogando casi como para sacarte, le sobraba a su hija, le molestaba, por eso la mató. Y tener que lidiar, y tener que lidiar con esta pena y con esta... Si siempre se hace eso en términos de protocolos policiales, porque estadísticamente debe ser más... Sí, claro. Lo que es terrible, debe ser más... ¿Cuántos casos hemos revisado acá en el programa? El papá que habla en las noticias, oye, qué pena mi hija, y finalmente le escuchó. Yo no he encontrado, leí el saludo. Me imagino que la policía va al último que la vio también, y por ahí empieza a... Y que cuando no hay pistas, inevitablemente tienes que buscar en el grupo cercano del desaparecido. Sí. Ahora, es un poco absurdo de que el padre, es una historia poco creíble para cualquier cuerpo de policía, decirle, no, me tomé unos tragos, me quedé dormido, y cuando desperté no estaba. O sea, es que si es una persona con problemas de alcoholismo, claramente... De aquí para adelante, el viejo o se lo tomó todo o no tomó nunca más. Oye, y que esas cosas pasan, a lo mejor ni siquiera problemas de alcoholismo. Imagínate que dijo ya, me tomo algo para quedarme dormido, es un trayecto largo, pero la mala suerte de que, claro, la niña no quedó dormida, que, ojo, que no es tan raro que uno en los aviones de repente te pegue una cabezada con tu hijo al lado. Pero ahí está la responsabilidad. Lo que pasa es que estás en un avión, es imposible, pero es un tren. Un tren, claro. Además que el tren, claro, a diferencia de un avión que llega a destino y todos se tienen que bajar, el tren va parando en cada estación, perfectamente se puede subir otra persona, se puede haber bajado la niñita. Ahora yo no quería estar en el local de su papá, cuando despierte que no está su hija. Por supuesto. Súmale un paro cardeal. Yo, y gracias a las redes sociales, esto me imagino que ocurre cada vez menos, porque antiguamente no existía toda esta conectividad. Pero, ojo, que con redes sociales y todo, en nuestro país hay un montón de personas que están perdidas y todavía nadie se hace cargo. Detalle. La verdad. Esta niña, cuando es adoptada por los que fueron sus padres adoptivos durante 20 años, que la criaron, le dieron un buen pasar, le preguntaban, ¿qué logras recordar de tu infancia? Piensa que ella tenía 4 años cuando se perdió, cuando la adoptan ya era un poco mayor. Dice, mira, lo único que me acuerdo, y por eso suponen que pueden haber sido unos gitanos la que la raptaron, y la secuestraron en realidad, dice, recuerdo que me movían de un lugar a otro, me hacían pedir limosna, y cuando había policía me escondían o me hacían como que estaba durmiendo. O sea, que ojalá nadie estuviera atento a mi situación. O sea, la estaban buscando. La verdad es que por esa figura pareciera de verdad que ella en el fondo es transeúnte, en el fondo va dejando de un lugar a otro, y la usan a ella y a muchas más niñitas para generar lástima y pedir plata en los semáforos, etc. Eso es cierto hasta el día de hoy. Ahora, me llama mucho la atención que fuera el pololo, que llevan 4 meses, que por redes sociales se puso a buscar una niñita perdida en tal... y encontró un teléfono y llamó y era. No era tan difícil entonces. Lo que pasa es que también piensan en una niña que no tiene muchos recuerdos de sus padres, solamente en los nombres de pilas, y cuando tus padres adoptivos te dan un buen pasar, también sientes que les debe algo a ellos. No es normal en cualquier niño que es adoptado por una familia el que de siempre encontrar... Sí, igual tuvieron un golpeso. Y a nivel inconsciente de haber tenido mucha rabia y temas con el abandono también. La verdad, es una información que conozco. Lo que sí sé es que ella nos da una declaración y explica que desde su punto de vista los milagros sí existen. Mira. Yo agradezco absolutamente a todos y a mis padres, a mis padres, a mis padres, a mis padres que me hospedan, y a mis padres que me dieron todo en la vida. Bueno, todos los familiares. Todos los familiares. Claro, a mis padres también muy agradezco a mis padres, a mis padres, a mis padres, a mis padres, a mis padres. ¿Te das cuenta? Ahí está la explicación de cómo uno jamás puede perder la esperanza de que a pesar de que quieras arrastrar a tus padres, hoy día, gracias a una herramienta como Internet, puedes llegar a encontrar, gracias, incluso a las noticias. El hecho de que haya sido noticia es que logra que pegue a sus padres. Si esto posiblemente hubiese quedado en anonimato, sería mucho más dura la búsqueda. Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentran? Ella le dice a su padre, quien es el culpable de la situación, que lo perdona, que está bien, que finalmente ella nunca ha perdido la esperanza, al igual que ellos, de volver a encontrarse, por lo cual no ha pasado nada, se perdieron 20 años de vida juntos, pero ojalá les queden muchos años más para compartir. La madre perdonó al padre también. Ella nunca ha perdido la esperanza y cuando encuentra a su hija entiende de que vuelven a ser una familia, que hoy día obviamente están, el núcleo de familia, que son ellos tres, este pololo, y los padres adoptivos que hicieron cargo de ella durante más de 20 años. Ojalá que... Lindo al final que queden todos juntos como familia, pero igual poniéndose los zapatos de ella, esta niña perdida, igual debe ser fuerte tener 24 años y recién empezar a conocer a tus padres y mirarlos como perfectos desconocidos, o sea, te perdiste todos los recuerdos, las vivencias de la infancia, de la adolescencia. ¿Y cómo lo hizo con los padres adoptivos? ¿Se quedó con ellos a vivir o volvió acá? Lo que pasa, hoy día se entiende que ella iba a regresar a su país, como cualquier niño que se encuentra con sus padres, debe querer pasar un tiempo con ellos para poder descubrirlos, para poder incluso recordar cómo eran esos días y poder generar un vínculo más fuerte. A pesar de que el vínculo, cualquier hijo, cuando vea a un padre, a pesar de que no vea muchos años, hay una conexión, hay un hilo transparente que te iliga a esas personas. Y hoy día esta muchacha, 24 años, tiene la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. ¿Tú cachas el halo de esperanza que es esto para mucha gente que hoy día no tiene a un ser cercano porque desapareció y ver que a pesar de que han pasado 20 años, todavía se prende aún más esa semilla de esperanza de que capaz que tengamos la suerte que esta familia de volver a encontrar a nuestro ser querido, ojalá que así sea para todos los que hoy día tienen a una persona amada desaparecida. Y hoy cumpliría, cumpliría 73 años Freddie Mercury, 73, me quedé muerta, porque parece que fue ayer. O sea, estaría perfecto para cada día mejor, de invitado. Estaría perfecto. Salfa, impresionante cómo pasa el tiempo, 73 años. Sí, hipo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que de cierta manera, para algunos fanáticos y para el mundo entero, este gran ícono de la música, ¿cierto? Este tremendo pilar con movimientos creativos, como raras veces se ven en la historia de las canciones populares, Freddie Mercury, de cierta forma resucitó hace algunos pocos días, muy cercano a su cumpleaños, que efectivamente es el día de hoy, 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque quien fuese su pareja, Jimmy Hilton, en aquel entonces, entregó fotografías hasta ahora inéditas de los últimos momentos, ¿cierto? Los últimos años, digamos, en convivencia, de este tremendo líder como Esquin, una de las bandas, pero icónicas, simbólicamente más creativas, y que penetraron, obviamente, en el albor de la música, del rock sinfónico, operático, de todas las combinaciones posibles, en los años 80 particularmente. Hay titular que dice así, señor director, esto, prepárense porque es bueno. Revelan la última foto de Freddie Mercury, antes de su muerte, tomada el 28 de agosto del año 1991, donde se le ve en el jardín de su hogar, con esta camisa hawaiana, señor director, cuando quiera, mira, ahí está, el gadito, ahí, digamos, con su buena vivienda, pero tranquilito, quitado de bus. Recuerda que él desapareció en la vía pública, meses antes, cuando ya la enfermedad empeora, él desaparece completamente. Pero sabes que a mí la foto me irradia una paz, una calma, y una tranquilidad, como bienestar, me parece fantástico, hasta los colores son lindos, que en esos últimos días, donde él ya estaba probablemente con sus capacidades más mermadas por su propia enfermedad, esté con esa calma, con esa estabilidad. Y de cierta manera también pidiendo en segundo plano aparecer, porque él era de una fuerza, él llegó donde llegó, porque dijo, ¿sabéis qué? Voy a dar vuelta, lo que dicen que es para la derecha, yo lo voy a hacer para la izquierda, voy a poner arriba y abajo, y él era florero, en el buen sentido de la palabra, él era, digamos, el centro de mesa, era un tipo creativo que se dio al mismo de inmediato, muy joven, permiso de, yo sé lo que valgo, y voy a probar, y cuando no quieran hacer lo que yo quieran, lo voy a buscar por otro lado, porque tengo razón y cresta que la tenía. Es musical y creativamente hablando. Y aquí, en paz, tranquilo, de lejito, así, estoy en mi centro, en paz conmigo mismo, más delgado que de costumbre, por supuesto, pero incluso rimando con los colores que hay a su alrededor. También lo tenemos en fotografía con Jimmy Hilton, la persona que era su pareja en aquel entonces, y que liberó esta fotografía hace pocos días en el Instagram del club de fans oficial de este cantante, Freddie Mercury. Ahí están junto a su gatito, ¿cierto? Que era también parte de su familia. El hombre que está ahí acompañando, y quiero repetirlo, pero con todo mi corazón, uno de los grandes, entre los grandes, de la música de todos los tiempos, te pasaste, Freddie Mercury, maestro, Jim Hilton. Su pareja dice, y esclareció lo siguiente en el momento de entregar esta fotografía, que hoy día también celebramos acá en Así Somos. Dice, ese verano, Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores, y Freddie caminó hacia mí. De todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que mamo, y cómo no. Sin duda. Feliz frente al hombre que lo quiere, tranquilito en su jardín, haciendo participar el gato para ir al marco de la foto, porque acuérdense que él no quería aparecer, porque él decía, no, maná, el feo, flaco, no quería aparecer. Pero en esa foto él dice, sí, hoy día amaneció más bien que nunca probablemente, y se nota, está tranquilo, está contento. Probablemente sean las mejores fotos de Freddie Mercury con toda su esencia, así que me encantaron. Pero también me encanta regalar plata, Posa. Ah, bueno, aproveche. Y es que no lo puedo evitar, por eso les quiero regalar 500 luquitas, de este espectacular Aguinaldo, dice Ochero. Para participar más fácil no puede ser. Envía Chile al 13.30. Chile al 13.30. Y ya estarás participando por estas 500 luquitas. El sorteo es mañana, no te puedes perder el programa. Y ves, puse tú la flamante ganadora de este medio millón de pesos. Así nomás. Así nomás. No, si te llegan las fotos. ¿Podemos ver las fotos? No, señor director, mira. Ahí está justo su pareja Jimmy Houghton, que él lanzó hace un par de días, tres días nomás, para el Instagram de los fans de Freddie Mercury. Escuchábamos sus palabras de que la última foto decía, él posó para la cámara, mi cámara. Y la verdad es que él se dejó fotografiar cuando el interna, él públicamente decía, no, no, quiero que me saquen fotos, no quiero que me vayan así, quiero que me recuerde cuando estaba bien. Pero estaba bien ahí. Bien, está bien. Ese día estaba tranquilo, estaba luminoso. Sí, tiene un aura luminoso. O sea, aquí, claro, tú hablas de mostrar las fotos de sus últimos momentos, las últimas fotografías, y uno se imagina con esta terrible enfermedad, más demacrado, ¿no es cierto?, con otra cara, muy agujeroso. Y la verdad es que las fotos transmiten algo muy lindo, con mucha paz, incluso la que está de más cerca también, como la luz que tienen los ojos. Exacto. Es como que se entregó y fluyó con lo que estaba viviendo. Está muy bien ahí. Y como les digo, fotografías tomadas pocos días antes cuando él finalmente, del año 91, el 24 de noviembre, él fallece, producto, digamos, de la enfermedad que todos conocemos. El día de hoy está más vivo que nunca. Sí, no, revivió. Eso te va a decir, tú sabes que yo, es verdad. Los últimos dos años, yo creo que nunca se escuchó más Queen que los últimos dos años. No, y el éxito de la película. Yo me enamoré después de ver la película de él, pero absolutamente de su creatividad, de su ingenio, hasta de su soberbia. Exacto. Esa soberbia de un joven que quiere ascender con una familia bien tradicional. Me encantó, de verdad que yo lo admiro muchísimo más y para mí está mucho más vivo que nunca. Sí, rompiendo todos los esquemas de la época. Y si él falleció, con la calma que vemos en esa foto, creo que murió rodeado de amor y con una plenitud que hace años atrás él no lo habría ni siquiera imaginado. Exacto. ¿O no? Bueno, simplemente, de vez en cuando, alguna vez, un momento en la vida, a veces nos acordamos, quienes escuchamos todo tipo de música, de las canciones de Freddie Mercury. Y gracias a la película volvió a estar en nuestro panorama radial. Si tú todavía no lo has hecho, búscalo y te vas a dar cuenta que es uno de los grandes, entre los grandes, y te va a encantar volver a escuchar a Queen y, por supuesto, detrás de todo esto, a Freddie Mercury. Y es muy cierto que vamos a ir a comerciales. 3, 2, 1. ¿A no ocupo mis 40 horas? Me largo de vacaciones. Vámonos a comerciales. Que me vaya a todos muy bien. Vámonos de vacaciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Vámonos a comerciales para despedirnos. Vámonos a despedirnos. Que se va de vacaciones y volvemos. Vamos, vamos. ¡Cállate! ¡Puede hacer este canal! ¡Cállate! 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 privada, poesía sin fin, la segunda parte sobre la vida y poética, surrealista de Alejandro Khodorovsky, creo que es uno de los grandes también, dentro de los poetas, cineasta y creador de cómics chileno, y de las conocientas películas que hay que ver antes de marir, enemigo mío, baratísimo, que te gustan los clásicos, gran película de esta raza extraterrestre que está obligado a convivir con su enemigo humano ¿Cuándo maestro? Ni más ni menos que ahora en la experiencia Ahora, fútbol gato y los ratones salimos Chao, gracias por su preferencia Nos vemos mañana aquí a las 12 Así somos, chao, Kenna ¡Ganly Queen!